Buenos días desde Tánger, desde el centro ACRES, que es un espacio nuevo que tiene como objetivo crear una reflexión sobre las fronteras y los derechos humanos. Gracias por invitarme a compartir nuestra reflexión con las personas que participan en el foro. Para nosotras, esta frontera en la que vivimos es un barómetro que muestra el estado del mundo. Las fronteras nos manifiestan las contradicciones de nuestro mundo global y las fronteras cristalizan las estructuras de poder. Esta frontera, para nosotras, esta frontera desde la que os hablo, es mucho más que una frontera física, es mucho más que una valla o una concertina. La frontera ya es todo un territorio donde sistemáticamente asistimos a una vulneración de los derechos de las personas que están migrando, asistimos a una clasificación de las personas en función de cómo se mueven y asistimos a una constante excepcionalidad de la legalidad y a un deterioro del estado de derecho. En esta frontera desde la que os hablo se escenifican las prioridades de cómo en el mundo global se entienden estas lógicas de securitización. Por un lado, en esta frontera asistimos a esta preeminencia del control, de la dictadura del control por encima del derecho a la vida. El constante ataque del derecho a la vida está escenificado en el Estrecho de Gibraltar y el control es el discurso preeminente, importa el control y la gestión es algo completamente secundario. Pero no solamente esta política de control es la que marca el ritmo y la que marca el pulso de esta frontera, sino que desde hace años asistimos a formas cada vez más perversas de externalización. Y vemos cómo la cooperación al desarrollo y la AOD se pliega a este discurso de securitización y cómo las tecnologías del control europeo ya llegan hasta Níger. Y la cooperación al desarrollo es esa política que está siendo permeada por un discurso securitario y se está desviando de la función como política pública de cooperación al desarrollo. Pero además también en esta frontera se escenifica toda la industria de la compasión. Cómo se constata una mirada racista como la forma de comprender la diversidad y se construyen a las personas como objetos de compasión. El humanitarismo se convierte en una industria, en un objeto de consumo y se desplaza el discurso compasivo y todo el entramado de subvenciones, entidades que ejecutan esta industria de la compasión desplaza el discurso de los derechos humanos. Me decía una niña que estaba intentando llegar a Europa que me decía yo no quiero compasión, quiero derechos. Necesitamos en esta frontera una narrativa nueva. Necesitamos aprender a mirar estos procesos fronterizos desde otro punto de vista. Desde esta frontera constatamos que no hay que mirar la frontera sur de Europa, hay que hablar de la frontera norte de África. Queremos dejar de ser la frontera sur de Europa, queremos que se reconozca lo que ocurre en esta orilla de una forma equitativa. Hay un discurso hegemónico sobre qué es la frontera sur de Europa, que yo creo que tiene que ser deconstruido. Necesitamos desdibujar las categorías desde las que se analiza la frontera, esa frontera sur de Europa y tenemos que hablar de los procesos que se dan en las dos orillas. Hace falta una polifonía de voces, hace falta reconocernos en ambas orillas y narrar y llevar a cabo otra forma mucho más efectiva de luchar por los derechos fundamentales. Hace falta una nueva epistemología sobre la frontera que nos reconozca a ambas orillas como interrelacionadas y como nuevas aliadas. Creo que ese es el reto de poder estar en un foro social. La otra orilla no tiene que ser una anécdota, la otra orilla tiene que ser un actor. Hasta que no exista una interrelación y no exista una alianza para luchar contra estas violencias que se constatan en la frontera, no estamos en condiciones de poder luchar contra esas políticas de control que son mucho más fuertes que nosotras. Por eso os invito a que en este foro se dé espacio a estas polifonías, a otras narrativas que se deconstruyan estos discursos hegemónicos sobre la frontera sur de Europa y os invito a que la segunda edición de ese foro social se haga en la otra orilla y estáis invitados a que la segunda edición se haga aquí.